Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Decepción total es el sentimiento que invade a los hinchas de Costa Rica luego del penoso debut de su selección, que fue goleada 7-0 por España, que se dio un auténtico banquete ante los dirigidos por Luis Fernando Suárez, que pasó de héroe a villano tras la aplastante derrota en Catar. La presentación de los ticos ante el elenco de Luis Enrique ha dado de qué hablar. Se rumora que existe una división en la interna de Costa Rica, ya que varios de los históricos tendrían malestar con algunas decisiones del técnico colombiano, aunque de momento todo sería una mera especulación por parte de un sector del periodismo. Sí, bueno, ya es un meme acerca del CR7 sobre la goleada que recibió el día de hoy, la selección de Costa Rica. Quiere decir que hoy ando en la prehistoria, hoy no me conecté, no estuve activo en las redes sociales. ¿Cómo que no? No, es que hoy, o sea que ese ha sido el término que han utilizado, el CR7, así le dice. Es que es parte de la cantidad de los memes que se viralizaron el día de hoy. ¿Por qué CR7? Porque, porque Costa Rica, C, Costa, R, Rica, 7, 7 goles. Sí, quería que ustedes le explicaran, ya sabía, pero quería que ustedes le expusieran. Pero bueno, bueno, hablemos de esos temas entonces, de la Copa del Mundo. Realmente que yo ayer hablaba y mencionaba que de repente Costa Rica iba a caer derrotada, de repente con un resultado abultado y unos tres goles. Porque yo me remito a lo que vi en la eliminatoria, que tuvo un envío en la última fase, superó a Panamá y logró alcanzar el repechaje, la zona de repechaje. Le tocó jugar con Nueva Zelanda, que fue superior el equipo oceánico, pero le alcanzó porque fue contundente Costa Rica. Esa ha sido la historia de Costa Rica. Una, aprovecha siempre las jugadas que tienen ataque, aunque no juega bien, y tiene un guardameta que siempre es el apagafuegos, que hoy... Bueno, no siempre. Sí, generalmente así. Bueno. La generalidad es que Keylor es importante. El historial, sí, en la mayoría de los partidos, Keylor naba siempre ha sido el bombero o el apagafuegos. Pero hoy, hoy realmente se vio uno más, o sea, no rindió posición. Y la selección española le pasó por encima. Fue una planadora, fue un tanque que le pasó por encima, y está bien ese término, o sea, R7. Costa Rica, 7 goles cargados. Y eso es, eso es, aquí no se trata de escarnio, pero se lo tienen ganado. Algunos colegas costarricenses, solo permíteme, se lo tienen ganado. ¿Por qué? Porque ellos irrespetaron a España, diciendo quién es España. Es campeón del mundo, hombre. Fue campeón del mundo. No podemos irrespetar a las potencias, futbolísticamente hablando. Seguido, irrespetaron a México. Tercero, irrespetaron a Honduras y a las otras selecciones. A Panamá también y respetaron, por los seis goles que le clavaron en el Mundial pasado. Ahí está, ahí está, la misma medicina para que sean humildes y no sean engreídos la mayoría de colegas costarricenses. Ajá, Eduardo. Sí, no, para interrumpir, porque al minuto número 38, Joe Beravides pone a ganar al equipo Real España, 1 por 0, en el partido que se juega en Ciudad Puerto de la Ceiba, por la liguía en finales. Así que 38 minutos y ya la máquina está ganando 1 por 0. Bueno, en la liga local también hay actividad y en este momento la máquina de visita, como ayer comentábamos, lo veíamos como favorito y en este momento, de momento ya lo gana el equipo de Héctor Vargas. Sí, que ha tenido más dominio de pelota y inclusive hace poco tuvo una chilena ahí, Roca. Pero bueno, vamos a ir monitoreando lo que está pasando en este partido y después de que abordemos el tema de la Copa del Mundo, vamos a profundizar en la liga sin dejar de monitorearlo, verdad, lo que esté sucediendo en la Ceiba. Pero no sé, usted Nicole, se sorprendió del resultado porque prácticamente Costa Rica hoy no tocaba pelota. Pues al final en las estadísticas el balance fue 17%, 81 creo, 82 a 18. El porcentaje de España sobre Costa Rica. No puedo negar que sí. No hizo un tiro a la meta. No puedo negar que me sorprendió la cantidad de goles, esa goleada catastrófica que sufrió la selección de Costa Rica, porque yo me imaginaba que no le podía ganar a España, por lo menos por el rendimiento que han tenido ambas, pero tampoco que iba a caer tan, pero tan abajo el día de hoy siendo la selección más goleada en lo que va del Mundial. Y futbolísticamente no hizo absolutamente nada Costa Rica. De hecho, en las estadísticas no tuvo ni siquiera un remate a meta, un tiro desviado, un tiro de esquina y realmente la posesión del balón fue 82 a 18. Muy mal se vio el rendimiento de esta selección de Costa Rica y creo que también es parte por lo emotivo que de repente algunos son, algunos periodistas chicos que hablaban incluso de ganarle a España, mientras que la realidad hoy, como dice Eduardo, que dicen ahora los jóvenes, o decimos, fue un golpe de realidad lo que vivió el día de hoy la selección tica. Muy mala presentación y en el rendimiento en general del grupo y del Mundial ha sido la peor presentación que ha habido hasta el momento de las elecciones en lo que va de este inicio del Mundial. Yo creo que nos deja, nos deja la elección, este resultado para darnos cuenta de lo que somos realmente en el área de CONCACAF y de lo que representaba el fútbol de esta confederación al enfrentarse a equipos o selecciones europeas, sudamericanas, incluso asiáticas. Ya tuvimos la oportunidad, Marvin y Nicole, de ver las cuatro selecciones de CONCACAF y los resultados quizás más satisfactorios son los de Estados Unidos y México, porque el equipo que hoy escuchaba en horas de la mañana calificarlo como la potencia de CONCACAF, Canadá también perdió, independientemente de lo que hizo políticamente, pero se registra que ha perdido. Y lo de Costa Rica, pues el 7 a 0 ya son goleadas que muy poco se ven en este tipo de competencias, pero esa es la realidad del fútbol, de la confederación, con equipos que llegan como terceros, cuartos a competencias mundialistas. Sin estar preparados, lo de Costa Rica con Pinto fue una excepción, porque no hay que quitarle que es la mejor presentación de CONCACAF a nivel de seleccionario en una Copa del Mundo, pero hoy es otra historia Costa Rica. No, Eduardo, ahí difiero con algunos puntos tuyos, la mejor presentación que ha tenido una selección de CONCACAF fue la de Estados Unidos, la que ha llegado más largo. Ahora, el otro punto, eso de que hoy haya cargado con una tremenda humillación y vergüenza Costa Rica con 7 goles en el hombro, sin precedentes, estamos hablando de un resultado prehistórico, ya casi no se dan como dice Dorda y comparto, pero no es la norma, o sea, no es que todo lo de CONCACAF, todo lo de Centroamérica, es que han sido goleados por esa, con esa dosis de vergonzosa, ¿no? Ya, El Salvador recibió días en el pasado. Sí, pero ¿hace cuánto tiempo? Eduardo, sí, en México recibió 6 en un mundial, Estados Unidos recibió 7 en un mundial, y te puedo resumir, Haití recibió creo que 7, 8 en un mundial, Cuba. A eso me refiero de la realidad del nivel de competencia de las selecciones de CONCACAF. Eduardo, no solo las de CONCACAF, Serbia recibió 8 goles en un mundial en Escocia. Sí, pero a mí me interesa nuestra confederación. No, es que la estás cambiando ya. No, lo que sí, no podemos negar. Es que estamos hablando de CONCACAF. Ya vimos a nuestras cuatro selecciones representantes de CONCACAF. Pero aquí la regla, quien la rompe es Costa Rica, porque yo vi buen rendimiento de Estados Unidos, independientemente que hoy sí perdió Canadá, pero hizo un buen partido. Sí, más bien Canadá mereció ganar el partido. Yo creo que viendo la forma de juego de Canadá, yo no lo veo complicado ni descabellado que este equipo pueda ganar un partido. Lo que hizo México también ante Polonia. A ver, Canadá fue más que México, México fue más que Polonia. Lo hablamos, mereció ganar México. Estados Unidos y Gales, partidazo, porque las dos selecciones mostraron buen nivel. Un tiempo para cada uno. Primer tiempo para Estados Unidos, segundo tiempo para Gales. Pero hoy, lo de Costa Rica es impresentable. O sea, es una humillación. Pero eso no significa que sea la carta de presentación de Centroamérica o de CONCACAF. ¿De qué? Podemos dar la respuesta ayer y lo han reiterado hoy. Que irrespetaban a una selección campeona del mundo. Ah, bueno, ahí están las consecuencias. Porque España está muy, pero muy por encima de Costa Rica. ¿Cómo se te va a olvidar que España es campeón del mundo? Pero no solamente de Costa Rica, Eduardo. Sino que, si nos vamos... Lo que escandaliza es la cantidad de goles. Eso es lo que escandaliza. Pero que haya ganado España estaba... Presupuestado. Para mí, ese resultado está presupuestado. Así como cuando hay rivales tan complicados en los grupos que son llamados a ser cabezas de serie y ganarlo. Pero, en este caso, yo no entiendo por qué la polémica para algunas personas, para algunos periodistas en Costa Rica, que creían que le podían ganar o que minimizaban el tipo de España. Bueno, no todos, porque yo conozco periodistas ticos serios, profesionales. Hay una facción del periodismo tico que caminan en el país de las maravillas. O sea, caminan en la fantasía, en la irrealidad. Gracias a Dios, Eduardo. Eduardo, gracias a Dios, en este programa, la experiencia de Eduardo, también aquí Nicole Pavón y su servidor. Tratamos de balancear siempre y sustentar una temática con argumento. Hasta nuestra selección hemos señalado muchas veces. O sea, hay que ser realistas. Bueno, Marvin, esa conducta de algunos candidatistas es una conducta que pasa en Honduras, que pasa en Guatemala, que pasa en Salvador, que pasa en Costa Rica. Porque dejamos de ser objetivos. Dejamos de analizar el fútbol en su aspecto. Y nos puede más el sentimiento, el patriotismo y, en algunos casos, hasta los compromisos que adquieren algunos de los compromisos periodistas deportivos con sus federaciones. Entonces, ese tipo de comentarios me parece que son generalizados de querer ganar en un micrófono lo que en la realidad no lo puedes hacer en la cancha. Sí, estoy de acuerdo. Creo que las realidades del día de hoy se mostraron cómo están en este momento. Claro que no veamos el buen rendimiento que tuvo Costa Rica, pero también muchos hablan acerca de ese mundial de 2014 y quieren vivir. Y creen que con ese pasado pueden hacer un buen presente, un buen futuro. Ese es otro punto importante. Y la realidad es que no. Ese es otro punto. O sea, aquí, bueno, yo trato de ser objetivo. Yo reconocí y yo le rendí tributo a Costa Rica cuando hizo esa hazaña. Esa hazaña. Que yo lo dije, no se va a volver a repetir. Eso se da poco. Pero ellos han utilizado esa bandera para ver de menos a otras selecciones, a otro fútbol. El de México, el de Costa Rica, el de Honduras y Panamá y Salvador, Guatemala. Entonces yo creo que esto a ellos los ha ubicado. Andaban extraviados, andaban muy elevaditos. Y yo creo que ya el jet fue y aterrizó. Muy fuerte. Fueron a darte bruces. Esta pérdida de hoy. No es solamente porque se puede perder un partido. Se han perdido. Hoy Canadá perdió, pero perdió y de una buena imagen. No podemos negar que perdió Argentina. O sea, pero la forma como termina perdiendo Costa Rica ha sido sumamente doloroso y criticable. Porque es que futbolísticamente no mostró nada. Sí, y preocupa de cara al otro partido también. Y hay otra situación, exacto. Japón hoy fue que hizo un gran partido ante Alemania. Marvin Eduardo, yo escuchaba algunas proyecciones acerca de, le ganamos a España, goleamos a Japón y empatamos con Alemania. Oígame, no puede hablar acerca de eso en un campeonato mundial. Y más con los niveles que están mostrando ciertas selecciones. Sí, es que uno siempre tiene que hacer un análisis de los rivales. Como dice Eduardo, no emocionarse mucho, no desubicarse. Y esto también, Eduardo, uno como comunicador, como analista, comentarista, como presentador, uno tiene también que ser responsable porque tenemos una teleaudiencia a quien no te vemos. El periodista que se apasiona con su selección pierde la objetividad, pierde la dimensión de su trabajo y pierde credibilidad. Uno debe de mantener un equilibrio emocional viendo su selección jugar. Debe de tener una concentración de lo que en realidad está pasando en el terreno de juego para poder transmitir a sus oyentes, a sus televidentes, lo que la realidad se está dando en el terreno de juego. Ahora, para cerrar este tema, yo creo que esto es un baño de humildad. Yo recuerdo cuando Honduras enfrentaba a España en el 82, había respeto y se le empató al anfitrión. Después, en el 2010, en Sudáfrica, venía de perder España con Suiza. Honduras con respeto y pierde Honduras 2 a 0. Pero que sea tan avanzallante el resultado. Fíjate que de las elecciones competentes de CONCACAF, Honduras es la que menos goleadas ha recibido. Y que tampoco estamos hablando aquí. Todas las grandes elecciones de CONCACAF han sido goleadas. No nos estamos excusando en eso. No es una excusa. Pero realmente las presentaciones que ha tenido Honduras no han sido así de vergonzosas como si lo fue lo de Costa Rica. Y lo que le pasó a El Salvador hace mucho tiempo. Sí, varias elecciones. Ya hablé de México, de Estados Unidos, de lo de Cuba. Pero también, si nos vamos a la realidad del país, es que tampoco en selecciones se ha ganado en un Mundial un partido. Que eso también son las cosas negativas que tiene el fútbol hondureño. Bueno, que esto los ubique a los chicos. Y esto le puede pasar a cualquiera. El Mundial pasado, en Panamá, también habían goleado. Sí, se hizo uno. Sí, Eduardo. Cuando decimos que esto ubique a los chicos, yo creo que hay que generalizar. Son unos poquitos. Bueno, a las personas. Son unos pocos a nivel de prensa. Bueno, a ellos. Por lo que yo te decía anteriormente, porque comentan más con el estómago que con la verdadera profesionalismo que tienes que ver. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.